Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Límite. Hoy acá estamos grabando un gameplay de Vadej. Estamos con David Recapó. ¿Cómo va David Recapó? Y nada, acá boludo. Estamos acá también con Axel, que no sé qué hace acá, pero bueno, está. Un minuto de silencio por el 25 de mayo. ¿Por qué por el 25 de mayo un minuto de silencio boludo? Oh, hace tiene un sida por ahí. Estamos acá jugando un juego online que se llama Vadej, es un juego Flash. Está muy bueno, es muy parecido al Worms Armageddon o a la serie Worms, por decir así. Y es online, no hay que dejar nada, solo que hay que registrarse. Y creo que también se puede jugar como West. No, no me acuerdo. Todavía viene, no me acuerdo eso. Creo que sí, sí se puede. Puedes jugar como West o tú. Puedes jugar registrándote o como West. Si registras vas... Nunca me aceptaste como amigo, pelotudo. Hostia, a ver, ¿dónde está? Sí te tengo como amigo. Para cine. Sí te tengo como amigo. Joder. Cá está, David recapó. ¿Cá está, David recapó? ¿Cá está, David recapó? Sí. Recién te acabo de mando de... Está grabado, eh. Recién te acabo de mando de servicio. No quiero sin ver los tíos de hoy en día. Son todos unos cerdo. El otro escucha en la puerta. Bueno, la idea entonces es jugar un par de partiditas en Vadej. Van a ver más o menos lo que es y que conozcan el... Conozcan el juego. Che, nos falta un negrito más para jugar. Qué más, dale. Qué tan rápido, eh, amigo. La idea... Este es uno de los nuevos modos, ¿no? De los nuevos modos de juego. O sea, fue el otro. Así es. Este es el modo kill. O modo asesinato. Eh, Vadej... Eh, Vadej actualizó con cuatro juegos... Cuatro nuevos, eh, modos de juego. El primero, en realidad, siempre fue el básico, que sería... Tres contra tres, o... Bueno, cinco contra cinco, o sea, depende de lo que vos... Depende de los equipos. ¿Qué? La estás cagando. ¿Cómo te está cagando? ¿Qué carajo? La estás cagando, boludo. Ah, es verdad, era tres versus tres nada más, ¿no? Jajaja Soy un negro, bueno. Eh... Antes era el modo tres versus tres, en diferentes mapas, todo. Y ahora, bueno, establecieron cuatro modos de juego. Estas son nuevas modalidades. Las anteriores eran de matarse por equipos, o de matarse uno contra todos, o... Todos contra todos, o algo así. Estas son de... La banda es que, bueno, acá hay diferentes modalidades. Explicalas, David, que seguramente te acordás de todo. Sí. En el modo killer, tenés que matar. El que más mata, gana. Los otros modos, después los voy a explicar. Un aplauso. Este es el modo kill, ¿no? Es el que más mata, gana. Un aplauso. Hasta que nos entren los negros que tenemos que jugar, no sé, estamos dos horas, boludo. Yo que soy negro. Esta gente peruana. Esta gente peruana. Y vos, ¿qué onda, Axel? ¿Qué tenés para contar? ¿Qué carajos está acá negro? Bueno, seguimos sin nada. 10. 10. Que negros de mí. Se escuchan voz de onda, puta madre Ahí está, vamos que empieza el partido Vamos a jugar con Como ven, tecleando acá tenemos todas las armas que tenemos Y entonces el que más mata, gana Así que, a matar, lo único que nos queda Van a ver cada manqueada David es un pro, es nivel 70 y pico, no sé, 80 y pico Yo soy nivel 11 No, 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 me mató Ya empezó así, ya empecé de nuevo Toma, puta, me encanta Empecé ya perdiendo, ya empezamos mal esta partida Bueno, por lo menos me maté al otro negro El otro que hace con la sartén, te va a pegar a vos Te va a pegar a vos, chau David Nos vemos El ruido de la sartén, viste, pegando el huevazo El huevazo Adiós, adiós Cristina, ¿qué es mi novia? ¿Qué, Cristina? ¿Qué es mi novia? Vamos a poner la música del juego ¿Tiene música del juego? Esa es la gran espectacular No me pongan la música del juego, es más horrible No tiene Con carpas por si no tiene Sí que tiene música del juego, bludo Ahí puse la música del juego A mí no se me escucha ¿Cómo se hace? No sé, yo la activé y la desactivé En el video va a salir 3 2 1 2 2 1 2 2 1 Eh... ¿Qué voy ganando? Ah no, voy empatado Hacemos la del partner y grabamos... La del partner Grabamos el modo killer Después grabamos el otro modo Y después grabamos el otro modo Sí, la idea es hoy probar estos 4 modos de juegos nuevos y mostrarles a la gente esos 4 modos de juegos Ah, bueno, se murió David y recapó Yo te digo, voy a hacer partido por partido, eh Ah... ¿Qué has de hacer? Ahora... Ahora vamos a mostrar los 4 modos de juegos Ahora vamos a mostrar los 4 modos de juegos Pero después voy a hacer partido por partido Dale Sí, sí, te todo lo hacen Ah, pasos... Ah... Buah Existe el Kill laura en Badex? No, a mí no es el Kill laura en Badex, boludo Imagina Lo mataba todo Lo mataba todo Lo mataba todo ¿Qué? ¿No explotó? Ahí está ¿No explotó? ¿Tardo como 30 años en explotar? ¿Qué pasó? Relájame, go Relájame, go Lo mató Qué hijo de puta Qué gente negra No preocupate por hacer un doble kill Se murió Se fue Se nos fue uno ¿Doble kill? ¿Qué doble kill, papá? Y se murió Vamos, se murió Se murió David Recapó Lo acabo de matar Se murió David Recapó Lo acabo de matar Me mata la parte del huevito ahí Flotando Re loco A ver qué hace No, no, no Le raste Puto Eso por querer matarme a mí Te salió mal Te salió mal Uy, Dios Headshot Ah, pero eso es un perpetuo Headshot 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 Me corro Me corro Me corro Me corro Aviso que si se escucha una botan acá los negros de mi hermano me voy jodiendo, así que... No es por la duda Están advertidos Advertidos He salido de acá no te estoy grabando Eh, no pasa todo Te juro, boludo, acá también están mis hermanas, así que tomo lo mismo Ay, de la madre que... Pedimos disculpas a lo que es el video De ambos lados Chau Estoy grabando Cuatro Tres Dos Uno Tu abuela te acaba de hacer perder un turno, eh No, ese me chocó Perdié un turno Ay, jodepum Le rastro Que jodepum No pierdo nada Que jodepum Que jodepum Que amase, malditos de mi recapotes Y el otro que amase Se traba ahí No, pensé que se trababa, boludo Oh, Dios Me matan todo a mí Que pelotum Oh, ese me quedó trabado ahí La puta Se viene doble kill Se viene doble kill Se viene doble Que doble kill Puto Ah, dejame ver qué carajo le puedo disparar Toma, puto Se murió Uy, la agarqué Spawneó ahí abajo el negro Que mierda, boludo Ah, igual te toca a vos Está bien, listo No la caes Le di la kill a vos San operation Al bajón es jorjito Doble Y triple de sabor Eh, no entendía Me pega al sarten Al bajón es tu lima Lo comés en la playa Y lo cagás en el mar Entonces ni carajo Toma, ok yo Si ganamos plata Toma, venga Quieres un doble que el negro, quieres un doble que el negro Quieres un doble que el negro Que carajo A ver, a ver Se manda el doble? No, no te manda el doble ni pedo Ah, me queres apuntar a mi, me estas apuntando a mi, sos un puto Que hijo de... Que David recapo machoto No se puede reportear? No, acá no se puede reportar Dios mio Horrible Horrible Eso es horrible David recapo Por que se le echaba el micrófono? Ah, porque no todo lo grito acá boludo Lo de siempre Lo que paso hoy, que no podemos grabar hoy A ver que hace el otro Yo basicamente no se por que carajo grabo mi cara Si no hablo nada Es un negro, che me parece ese boludo Esta feca, 8, 7 6, 5 4, 3, 2 Si? Te agarré el feca Pup Turno para mi Si, el negrito esta feca Gani? No, la agarque Que boludo que soy, ay dios que maco Ay dios Ay dios El día que no la maquee para deck No se boludo, va a ser un día épico Es imposible boludo no maquearla Imposible Que? Aaaa Despotas Aaaa Boludo A ver el otro decía feca Si, decía feca Bueno Esperemos 23 segundos hasta que el otro boludo reaccione que esta jugando va a deck Si el otro le escriba al chat A la mierda Como si el boludo se fuera a dar cuenta de que esta Para mi fue a cagar Quizás Se fue al baño a cagar y quedo feca Si Y dale el chavo tambien No, si ya esta Esta re tirado ahí boludo Si, listo Me toca Ehhhh Hedgehog Vos te das cuenta de que la cosa esta entre nosotros dos y el que hace un doble kill gana Y vos te das cuenta de que yo voy ganando, no? Vos tenes 4 kills y yo 7 Uy la pu**a Y vos te das cuenta de donde apareciera Mirá donde vas a spawnear boludo Encima el otro boludo esta feca ahí tirado Que hijo de pu**a Puta madre Dios mio Saludala Uy encima con la flecha Osea le ras la flecha y es, no se Muy maco No se ni Cómo pegarle con esta fecha de u**a Que? Pero que es otro arco? Es diferente Ahora me di cuenta Nooo Que carajo ese What the f**k Pues otro 20 segundos Callen a los hermanitos Si, hay un re quiloma aca Ya advertimos Osea cuando grabamos nosotros se puede escuchar cualquier cosa Tres renomentro No tenemos un lugar donde grabar bien Que carajo Ehh Vos Yo Yo la casualidad de que tenia visita Que negro Tres renomentro Tres renomentro Tres renomentro Tres renomentro Ehh Voy a ganar A ver que hace David Recapó Si tira o no tira Tirará o no tirará No se eh Tirará o no tirará Esa es la cuestión Cuatro Tres Dos Uno Y en el ultimo segundo Y en el ultimo segundo Le raste Sos un osco 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 Que boludo que sos David Recapó Bueno hace rato que no juego Fin hermano Dírate Toma gané Ehh Má Karen A ver Uhhh ya esta Estas en el peor lugar para jugar Estas re atrapa Buah No estas tan atrapado que digamos Hable mucho Mierda Le raste Le raste por boludo ¿Cree que hable? Hable Y la victoria de esta primer partida es para... David Recapó Garre que no que gane yo Garre boludo Gane yo Ehh Bueno Vamos a jugar otro modo de juego ¿Crees? O seguimos con este Ehh 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 Vamos a otro modo de juego Dale Cree la sala nomás No Lil la corta vos Arca Dumbarries Se va a ver el Skype seguramente cuando Vaya Porque El tema es que Las salas son privadas Y es con un código Osea que se va a ver el Skype Se va a ver la parte del Skype Y se va a ver la parte de cuando Cuando agarre el código ¿Listo David? ¿Le raste? Se escucha Si te digo que le puedes invitar sin pasarte el código ¿Eh? Ah, se puede por chat privado o algo así Se puede pasarte el código Hay chat privado hasta verga Profil Friends Ah, ¿me podes invitar o no? Ajá Ah Ah Está cargando Está cargando el juego Y que Oh, eso es increíble Ahí sí te cargas el juego Profil Ahí tengo Ahí está Leo Kappa Asesino Me parece Último en amigos boludo Nivel 19 Leo Kappa Asesino Le mando un saludo Que en algún momento vamos a estar jugando Vadex con él seguro Vadex Transformice Cada cosa loca Cada cosa loca Vamos a jugar con usted ¿Hace cuánto que no se conecta Leo Kappa Asesino? Hace 16 días que Leo Kappa Asesino No se conecta Osea que hace 16 días Estamos jugando con él ¿Te acordás que nos quedamos toda la noche Boludeando ahí a los negrados? No te tengo en amigo boludo Sí, me están enemigos de mí Yucatiles Brrrr 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 Mirá, salí de tu cárcel Ah, mirá que puedo poner el clan Qué pelotudo Salí de tu cara ahí nomás Eh? Salí de vos Soy ángel nomás ahí Ah, me estás pasando cosas El único que sale acá en la llamada Es el señor Axelito Así que si te agrega algún negro Axel No lo trajo ahí Play Practicar Genfran Oh, no, no copié código Ahí está Ah, le pelotudo Hola Bueno, esta ¿Cuál es la modalidad esta? ¿Esta es la del rebotan todas las mierdas? Son todas armas que rebotan ¿No? Cagamos huevo, así es Bueno, este es un juego medio de mierda Una modalidad medio chota LORGEN Vamos a sacar una musiqueta Es medio chota la modalidad esta Porque lo que vamos a ver Son todas armas que rebotan O sea, son todas armas que las balas rebotan Y es medio difícil atinarle Y creo que va a ser una partida muy de mierda esta modalidad Es muy de mierda Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver Se volvió a mover el codo ese cualquier mierda O sea, manqueadas mía Tendríamos la bouncer Tendríamos La música Ah, re manco Vamos a poner la musiquita del juego Todo Ahí se mete un negro Listo Un nivel 23 y un 76 Ah, mierda Tendríamos la Blueberry Se fue el 76 Menos mal Y vamos a ver Se fue el 76 Que se yo No se ni como llaman las armas Son las 3 armas que tendríamos en esta partida Me bloquearon por spam Me bloquearon por spam Dale Falta uno ¿Qué haces? Me volvieron a bloquear Me gusta que salgan los mensajes Me volvieron a bloquear por spam Ay dios, ay dios A ver, ahí está Listo ¡Nueve! ¡Oh, una reina! ¡Espensó la partida! Bueno, como les decía Acá vemos las únicas 3 armas que tenemos Que son todas armas que robotan Son todas una mierda Así que Prácticamente este muerto Un modo de juego es eso Intentar atinarle con armas que robotan Y es re loco todo ¿Ves? Como David Manco Uh, casi Uh, uh Ah, puta que lo parió David Recapó David Manco El tema es ese Eh... El tema es este Si nos pegamos a nosotros mismos Obviamente nos hacemos daños a nosotros mismos Pero que pasa Como rebota toda la puta Me pega a mi, la puta madre Como rebota toda la puta madre que lo parió Es como todo medio loco Entonces PUM No Uh Toma David Porcioso Toma Comiste por negro A ver que hace este cocolete Mirá Lo bueno de este juego Es que también Podemos cambiarle nosotros Eh... Lo bueno de este juego Es que nosotros podemos cambiar también El esquino a los personajes O sea El huevo zombie O por ejemplo No sé, como David Que casi lo... Me pegó a mi Jesús Esos rebotes épicos Bueno, la cosa es que... Tenemos diferentes... Modelos de huevo Por decir así Para jugar Que eso en warm no pasaba O sea, tenías los gusanitos Y arreglate con lo que vengo Acá está bueno A ver que hace David Recapó A ver... Ah, sos un forro Ah, sos un tremendo forro Agua Un aplauso para David Recapó Pelotudo Pelotudo Arroba Azul ¿Qué hizo el otro? ¿Me quiso pillar a mi? ¿Rebotó o qué? What? Pelotudo El tema es que las armas estas Si no rebotan Sacan menos... O sea, creo que sacan 5 todas Creo que todas sacan 5 Si no rebotan Eh... Vos sos pelotudo Otro pariente que estoy mal Con la Gossenberry De la única que si no rebota No saca nada Ah, que es esta mierda La Blueberry Esta Ah, de la Gossen... La Blueberry no, la Gossenberry Ah, esta La que hiciste... Tiene que ganar esa... Bueno, no sé... La cosa es que la mayoría Si no rebotan... Uy, me derrotó Me derrocía Eh... La cosa es que si no rebotan Estas... Armas... No llegan a ser un tamaño suficiente Como para matar a alguien Una vez que haces David Recapó ¿Qué hiciste, boludo? Buah, me callo Cha... Cuanto me tengo que callar Me callo Esa es relajante Que negro, que negro Ay, Dios mío Esta gente A ver, que hace este Es pegado, seguro ¿Qué lo hace? Si, si, estoy pegado Obviamente Que carajo No, la verdad es aliado Espero que no se la vea en el video A ver... Eh... Uy, boludo Para, si no me tiro para abajo Estoy muerto La verdad es que si, eh Es una elección Tirarse para abajo Para que te pase ahí Eh... Le pegué Ay, Dios mío El tema es que David, mira Son todos nivel 23 Yo soy nivel 13, creo No sé Soy un nivel más bajo Qué traposo de ca... Axelito No sé qué carajo has acá Viste, con un pintor con piso Se... Uhhh, es un boludo Qué pegado Es un boludo Se auto pegó el down No, pero como que son todas balas que rebotan O sea, que nunca vas a saber qué carajo va a pasar Si te va a pegar o no O sea, nunca Saca de la llamada ¿Qué es? Te vas a sacar la llamada, bludo David Y si a menos 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 Uhhh Jajaja Qué negro Pum Roboto, roboto, roboto Y... Tomá Venganza no más Che, qué... Nice Qué carajo Todos hablan de inglés, boludo Nadie habla español Hay gente como yo, gente normal No, creo que no No, te respondo Te respondo pues Nooo Es un negro Se muere, se muere, se muere, se muere Au, au, au Ay dios mio Hay, hay cosas que son estupeas Shoot Si, dispará, peloto Disparale a ellos, boludo Tenés doble kill Y por ahí robota a mí Me mata a mí, también No sé, algo loco vas a hacer Ah, sos un forro Está bien, David Recapó Quedamos así El forro de David Recapó Lo único que hace Ve que tiene la opción de una doble kill Pero no, me viene a matar a mí, viste O que es negro Ay dios mio Pero tenía la doble kill Iy, pero tenías la doble kill hecha O sea, era un rebote, Chao O sea, era un rebote, Chao La roja, ¿sabés? A ver, a quién le pega Agua Ok, ok, listo Pero para qué tiene una doble kill Si Chao y Ganan Pero para qué tiene una doble kill Pero para qué tiene una doble kill Por dinero que está haciendo La pu... Manqueada a nivel dio Como decían antes Qué carajo Para que el nivel dio se es inigual Igual lo sabe A ver qué hace este negro Me pega a mí, obvio La tiene fácil La rebota Ay dios mio Ay dios Ahora sí Ahora tenés un doble kill No sé si tenés tampoco el doble kill No sé si tenés tampoco el doble kill Tenés un triple Si querés ¿Se rebota bien? La Héctor La Héctor La Héctor Qué carajo habla, boludo Bolivia No sé qué No sé qué mierda habla, negros A ver Mandala 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 Tres Dos Le pegaste Ay dios Mancha a tu hermana Se murió ese Uy dios mio Si este negro la hace bien y no la manquea tiene una triple kill pero ahí, cocinadita Pero boludo te parió un trato de mágico Pero boludo te parió un trato de mágico Ah, es un mal Ah, es un mal Ah, es un mal Lo manqueo, lo manqueo Bueno ¿Posó? ¿Pero boludo te parió un trato de mágico? No, a mí me parió Gonzalito Iwanowski Toma, puto Ah, qué porro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Axel? ¿Qué pasó, Axel? No, nada Ahora sí hay triple kill acá Y no sé, acá hay como 40 kill boludo A ver El tema es que el que haga algo acá muere O sea, el que se mande las kills muere igual ¿Entendés? Ese es el tema El tema es que nos acaben matando los tres juntos Qué negro Se ve Oh, sí, es verdad Ahí es el único que está más o menos alejado La puta madre Viste, te dije Es que el que se ganaba las kills moría también Agua No me lo contó Y no, no te contó boludo Te contó dos muertes porque una te la saca Te la arrestas por morirote No, 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 no me lo contó No, no, no me lo contó No, no me lo contó Hola, chavalito Hola, chavalito Hola, chavalito Hola, chavalito Muy buena, chavalito Muy buena, chavalito No, se murió Mirá, se fue el otro Ahhhh Listo Vio que yo era muy pro y que voy ganando Y entonces no quiso proseguir, viste Dios mío, esta gente A mí no le hay que dar un baño de humildad ¿Un baño de humildad? ¿Qué le pasa? ¿Qué carajo? Soy Hermatis, soy humilde Ah, guay Entonces la cosa se define entre... Nadie, este, ganó de hoy Es obvio No, maquie La re maquie Qué negro, qué negro Decime que se va a sacar vida solo Decimelo, por lo menos lo hace ¡Hola güey! Bienvenido a Resto en Canarias Que mierda ahí, serズuruurudo ¿Y quién más ganan? Y me parece que esta segunda partida la ganan, el señor Toástico Recapó ¡Oh! y se volquí a mierda otra vez ¿De qué se ríe Axel? Si, la gente negra se ríe de cualquier agregado, viste Si, ponele Ay dios Es un pelotudo va a dar problema Es un pelotudo Bueno, en realidad la partida esta esta ganada por Man Hombre Y que tienen que ver los hombres aquí Ah, que es gay Bueno, me parece que la partida esta esta ganada por la guerra de Capón Hola Buah Me maté a propósito A la chicas, a la chicas, a la gente, a la gente Buah Ay dios Soy bien de nivel Si bueno ganado ahí recapó Por acá vamos terminando este primer gameplay de Vadegh Seguramente en el próximo gameplay estaremos mostrando los últimos dos modos de juegos Bienvenidos a... No van a ir ahí Con... Que carajo Por acá entonces vamos terminando este primer gameplay de... De Vadegh Seguramente... En poco tiempo estaremos mostrando el segundo gameplay de Vadegh Hey, muy buenas y todo Ah, claro, así me despido yo Eh... Pronto estaremos subiendo los otros dos modos de juego en algún otro gameplay Y seguramente de vez en cuando estaremos viendo algún gameplay random de... de Vadegh Despídase señor David Recapó A mi maldición comentando Bueno me voy a YouTube Hasta acá llevo esto Que es la primera parte de... Lo que tendría a ser... Poner lo que voy a poner El héroe no tiene nada La primera parte... De esta... La primera parte de los modos de juegos nuevos de Vadegh Neta, serio, fa... Si, si, si... Que negro, que negro Seguirse en serio, vas a ver... La primera parte de esta... Review de los modos de juegos de Vadegh Ahí está Nos vemos gente Nos vemos gente